Gilbert Rock'n'Roll Esta lucha es dedicada especialmente para Elsa De parte del Cintrán, la banda de los Netras Libre el camino Para que seas feliz El Monkey, el Snoopy Alcohólicos de la López y la PBR Y luego Escúchalo, báilalo, disfrútalo Se acabaron las mentiras Tuyas y mías, las hipocresías De amarnos tanto sabiendo ambos Que el amor se acabó Ya está lloviendo y está temblando La mafia loca de la covadonga que viene llegando Entre los dos Para David y Agustín que son bien hipócritas Ya llegó la abuelita en la banda de la calle cruda Y para Heidi Dice Piensa que todo se terminó Que en nuestros besos ya no hay más calor Que el peor de amarnos Para Fanny y Mireya de parte de Lupillo Y que la tristeza nos apartó Ya se encontrará nuevo, amigo No traes dinero, güey No llores más No llores más No creas que era por guapo, güey La PBR y Alcohólicos de la López Que están poniendo hasta la madre hoy Libre el camino Para que seas feliz En ese 2009 En ese 2009 Y bueno, rock and roll No me alejaré de ti No necesitas decirlo Para que negarlo La FB, La Fuerza Borrocha y Rino Aventura Valle de Chalco Se acabaron Las mentiras Tuyas y mía Las hipocresías De amarnos tanto Sabiendo ambos El amor Se acabó Marta y el Banco Y sus caramelos podridos Todo terminó Entre los dos Ya no llores más Por favor Y perdóname La banda de los metros Y mi tocayo Los metras Los metras Bueno pues ahí está yendo más Seguimos adelante Continuamos para todo el personal Que nos acompaña Estaban en oferta las botas En la compra de un par de botas Te regalaban el otro par Por eso el Cherokee Trae unas Y el puto del Kiss Trae las otras Te regalaban el otro par